Pero no te despistes que nos tenías que contar algo de la abuela. Es que mi abuela, claro, mi abuela era muy tradicional, pero muy, muy tradicional, ¿no? Y era machista en el sentido más siglo XX de la palabra. Y recuerdo que la primera vez que le presenté a una novia ya de adulto, empezó, se la presenté, y mira, se llama tal y cual, y iba haciendo sí, 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 pero como que todo le daba igual y no entendía, como que todo le estaba, no estaba recibiendo nada, todo le pasaba por ella, no era igual, ella estaba, le preocupaba otra cosa. Entonces, cuando le fue a dar dos besos, se la miró arriba y abajo, se acercó a darle dos besos y dijo, mi abuela. Está bien. Y tú tienes una hermana, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo cuando le llevó al primer novio? Mira, no lo sé. Ni quiero. Pero hay cosas que la persona prefiere ignorar. Me estaba ahí dando vueltas. Me ha quedado dando vueltas.